Miembros de Rotary Club Santiago Monumental, encabezado por su presidenta Yesenia Cava, junto al equipo de trabajo del Distrito Rotario 7710 de Carolina del Norte, hizo entrega de cuatro viviendas en la localidad y proximidades de Los Cocos de Jacagua, las cuales fueron donadas a cuatro familias con un total de 19 miembros beneficiados que mejorará su calidad de vida. Vamos a hacer la entrega formal de cuatro viviendas para igual cantidad de familias de bajos recursos. En esta ocasión se están beneficiando alrededor de 19 personas en estas cuatro familias, son cuatro viviendas nuevas que tienen dos y tres habitaciones con su baño completo y están siendo desarrolladas por Rotarios de Carolina del Norte del Distrito 7710 y el Club Rotario Santiago Monumental. Las familias son elegidas con el apoyo del Grupo Profomento de la Comunidad, o sea, la Junta de Vecinos y ese Grupo Profomento de la Comunidad, que nos identifica cuáles son las verdaderas familias que necesitan, ¿verdad que sí? Le doy gracias a Dios y a ustedes que me hicieron mi casa. Nosotros tenemos redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram, y acercándose a cualquiera de los clubes rotarios de la República Dominicana o del mundo ya, pues puede ver todo el servicio que nosotros hacemos. La colaboración de Rotary Club Santiago Monumental y Rotary Distrito 7710 de Carolina del Norte lleva más de una década de esfuerzo continuo donde ha realizado la contribución de cientos y la construcción de cientos de viviendas y letrinas y realizando donaciones de los artículos esenciales a cientos de habitantes de dicha comunidad.